Los gobernantes no gobiernan o no deben gobernar para sus grupos de afinidad política o para sus grupos de cercanía social. Los gobernantes deben gobernar para la pluralidad, para todas y todos. Ese progreso debe ser incluyente. Mientras se tenga rezagos, mientras se tenga gente afuera y atrás, no se va a tener un progreso. Entonces, por eso era crucial, y cito la frase del propio presidente, por el bien de todos primero los pobres. Eso no quiere decir sólo los pobres. La transformación no es un proceso sólo para pobres. Hay que incluir el progreso económico, el desarrollo social de manera armónica para que la generación de riqueza en unos sectores de la sociedad se permee al conjunto de la sociedad y para que las relaciones laborales y en general de convivencia social y económica sean más justas, más igualitarias, más humanas.